En Metepec te queremos seguro. Sistema Metepec de alerta vecinal. Apúntate en la visita que te hará un servidor público del ayuntamiento. En los módulos itinerantes o en línea en metepec.gov.mx. Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec. Mejorando la imagen urbana del pueblo mágico de Metepec, la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo dio inicio a la segunda etapa de rescate y remodelación de fachadas en el centro del municipio. Trabajo para 336 inmuebles que incluyen marquesinas, tejados, pintura, retiro de anuncios fuera de contexto, faenas de herrería, iluminación, entre otras más, que vienen a complementar la primer fase del cableado subterráneo, llevado a cabo en las calles del primer cuadro. La inversión que hemos logrado a lo largo de estos dos años, gracias a la contribución de los vecinos, gracias al apoyo de verdad muy importante del gobierno de la República, del gobierno del Estado, es que en estos dos años hemos reunido para solamente los seis barrios de la cabecera, pues una inversión histórica que rebasa los 200 millones de pesos. Inversión que en otros ejercicios administrativos representará el gasto total de un trienio, misma que es una realidad, gracias a la coordinación con el gobierno federal y estatal, así como el pago puntual de impuestos. Se invertirán 12 millones y medio de pesos, que como mencioné anteriormente, se derivan de recursos estatales y federales en materia de turismo, y con esto se estarán cumpliendo sus compromisos de campaña señalados, señora presidenta, con el número 4, 5, 8 y 10. Los más de 300 inmuebles comprenden 27 tramos de calle, distribuidos en cuatro barrios, el de San Mateo, el de Santiago y el de San Miguel. Este trabajo es integral, estamos desde luego rehabilitando fachadas, mejorando la imagen, recuperando la imagen de esta arquitectura vernácula de nuestro pueblo, que sea un factor de atracción, que sea un factor de identidad, de felicidad, para cada una de las familias que aquí habita, que les dé un gran sentido de orgullo y de pertenencia a quienes aquí vivimos. Obras que enriquecerán culturalmente y en cuestión de identidad al pueblo mágico de Metepec. Qué bueno que como mujer ha tenido este reto, este reto de sacar adelante a Metepec, y que lo estamos viendo con su trabajo, con las obras que se están realizando, que son unas grandes obras, y que no cualquier mujer se puede poner ese reto para seguir adelante. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Cuando la comunidad se une, pasan cosas buenas. Sistema Metepec de alerta vecinal. Tú marcas y el sistema avisa a las autoridades y a tus contactos que tienes una emergencia en casa. La respuesta de la policía local es inmediata. Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP. Apúntate. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!